En servicio Marcelo Coratruglio, enfrentando a Sebastián Miranda Partido por la primera ronda de Roland Garros Correspondiente a la sexta categoría de circuito Teris Esto está 1-1 en el primer set Encuentro disputándose en la cancha número 9 de la sede de comercio Con Coratruglio el saque En el inicio de este partido Bien, Miranda, con esa slice 15 iguales Excelente El toque de sutileza de Miranda 15-30 Segundo servicio Estuvo rápido Sebastián en el ir para adelante pero no logra definirlo de la mejor manera 30 goles Gran primer saque de Marcelo 40-30 Segundo servicio Defensa alta De Coratruglio Miranda por el otro lado, moviéndolo de lado a lado Cuando le una y una Gran definición de Colatruglio que sostiene en servicio Yo se colocó 2-1 arriba en este primer set Aplausos 0-2 arriba en este primer set Dejamos al ritmo La construcción de la matrimonial